Esto es Lo Dijo Junior Muñiz, dos noticias antes de ir a la cama. No una, ni dos, cuatro embarcaciones para Vieques y Culebra. Por otro lado, cierran la Academia de la Policía por casos positivos a COVID-19. Ahora, hablamos de eso en Lo Dijo Junior Muñiz. El gobierno de Puerto Rico ha prometido no una ni dos, cuatro embarcaciones adicionales para viajes a Vieques y Culebra. Se trata de naves usadas que costeará la empresa privada HMS Ferries para hacer el trabajo. El director de la Autoridad de Transporte Marítimo, Jorge Droz, adelantó hoy a los alcaldes de Vieques y Culebra, José Junito Corsino y Edilberto Junito Romero, dos junitos, que durante las próximas diez semanas llegarán a la isla cuatro embarcaciones que se unirán a la flota de barcos de carga y pasajeros ya existentes y que serán costeados por HMS Ferries, la compañía a la que se le concedió la alianza público-privada para administrar el sistema. La información salió a relucir luego de que el director de la ATM y los ejecutivos municipales se reunieran con el gobernador, Pedro Pierluisi, en la fortaleza. En la reunión participó también el alcalde de Ceiba, Samuel Sammy Rivera. Según Droz, las embarcaciones que llegarán son usadas y no le costarán un centavo al gobierno de Puerto Rico, pues el gasto lo asumirá la empresa privatizadora. A mitad de mayo debemos tener las tres lanchas de carga y pasajeros, en una y una de pasajeros para finales de mayo, manifestó Droz. Tenemos cuatro lanchas, cuatro embarcaciones. Cierran la Academia de la Policía por casos positivos de COVID-19. El negociado de la policía confirmó esta tarde que se ordenó el cierre preventivo de la Academia de la Policía de Puerto Rico, ubicada en Gurabo, debido a tres casos de cadetes que arrojaron resultados positivos al virus que produce el COVID-19. La cantidad de cadetes que se encuentra en cuarentena es de 276 y todos están vacunados. La mayoría del personal administrativo y de la facultad continuarán realizando labores en remoto mientras se sigue con el protocolo y se les realizan los análisis de rigor. La banda de la policía continuará en funciones ya que se encuentran en un área aislada de la Academia y los asignados a la vigilancia. En octubre del año pasado, como ustedes recordarán, ocurrió lo mismo, luego de que dos cadetes y cuatro miembros de la facultad recibieran diagnóstico positivo a COVID-19. Más temprano, el negociado de la policía había informado sobre 28 positivos en el resto de la uniformada y 139 agentes y supervisores aislados. Esto es F Radio. Síguenos en las redes sociales. Si te gusta nuestra producción, nuestro contenido, suscríbete en nuestra página de YouTube, dale a seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289 El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136 El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park en Cuatro Calles Yauco 787-913-0000 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!